Y cuatro veces que BTS se llamó y se metió entre ellos al azar. Cuando BTS realiza transmisiones en vivo, a veces reciben llamadas telefónicas sorpresa entre sí. Y estos momentos suelen ser divertidos. Aquí hay cuatro veces que BTS llamó al azar y se metió entre sí. V bromeó con Jimin y Jungkook sobre su cocina. Jungkook y Jimin estaban haciendo un kimbap en una transmisión en vivo, cuando de repente recibieron una llamada de V. Jimin decidió ser juguetón y dijo en broma que... ¿Colgaría? Ya que era una llamada de fraude. Luego V le dijo en broma a Jimin y Jungkook que estaba viendo su transmisión en vivo y se preguntó si estaban haciendo kimbap correctamente. Después de escuchar este comentario juguetón, Jimin bromeó una vez más diciendo que colgaría a V. Después de estos divertidos momentos, V compartió que llamó porque estaba aburrido. Sin embargo, la llamada terminó inesperadamente mientras V hablaba y Jungkook y Jimin continuaron cocinando. Dos, V pretendiendo ser un vendedor telefónico. Durante una transmisión en vivo, ARMY, el fandom de BTS, le pidió a Jimin que llamara a los miembros. Y él decidió llamar a V. Los dos jugaron algunos juegos y terminaron su llamada. V sin embargo volvió a llamar a Jimin más tarde y fingió ser un vendedor telefónico de SK Telecom, uno de los operadores inalámbricos más grandes de Corea. V le dijo en broma a Jimin que tenía una factura de teléfono de... 980 mil wons, 874 dólares. V también le dijo a Jimin que recibiría un altavoz si pagaba el doble. Jimin no pudo evitar reírse del juguetón juego de roles de V. 3. Jungkook jugando con Jin. Jin recibió una llamada de Jungkook durante una transmisión en vivo y Jungkook le preguntó sobre su experiencia en el programa de Love of the Jungle. En ese momento Jin acabó de regresar de filmar Love of the Jungle. Jin luego le dijo en broma a Jungkook que sus hombros eran más anchos que el mar ahí. Jungkook también le preguntó a Jin por qué no estaba leyendo sus comentarios. Y Jin rápidamente le dijo a Jungkook que había demasiados comentarios y que le sería imposible encontrar el suyo. Jin pronto puso a Jungkook en el altavoz y le pidió que le diera un mensaje a los ARMY. Jungkook luego dijo en broma, ARMY, mi transmisión fue mejor que la de Jin Hyun, ¿verdad? Después de escuchar eso, Jin colgó. 4. Jimin actuó como si fuera un servicio de limpieza cuando hablaba con Jin. En medio de una transmisión en vivo, Jimin recibió una llamada de Jin. Jimin decidió ser juguetón y actuó como si fuera un servicio de limpieza. Jin siguió el juego y le dijo a Jimin que no estaba interesado en sus servicios. Después de este divertido momento, Jimin le dijo a Jin que estaba haciendo una transmisión en vivo. Mientras que Jin compartió que estaba en la cama, Jimin le recordó a Jin que tenía que estar de regreso en su oficina en una hora. Y Jin cambió su historia en broma y dijo que estaba fuera del edificio de la compañía. Los dos concluyeron su llamada telefónica diciendo, Te amo, el uno al otro. ¡Gracias!